¡Suscríbete al canal! Un perifílico que de repente no está reconocido el momento de armar To Build Gaming Pero sin embargo ya tenemos estos tipos de dispositivos acá en Bolivia Gracias a Center Informatic, también a los muchachos aquí como estamos presentes con todos En Intercoin también que damos la cobertura Todos somos Diamond Gaming Y el día de hoy te vamos a presentar el unboxing de este monitor Pantalla curva, el primero del mercado con un milisegundo de tiempo de respuesta Estoy hablando del monitor gaming Samsung con pantalla curva Aquí lo estás viendo, está totalmente sellado Y lo vamos a abrir aquí nada más y nada menos que en nuestro centro de comandos de Diamond Gaming A ver, vamos a proceder rápidamente sin más preámbulo Lo tengo totalmente sellado Voy a alzar mi vieja confiable Y lo vamos a abrir para que todos ustedes puedan ver Qué es lo que trae este monitor de pantalla curva Que estamos introduciéndolo al mercado Que tiene bastantes prestaciones interesantes Lo cual lo hacen una opción más que recomendable para todos ustedes amigos Que quieren tener una opción profesional para el gaming A ver, vamos a abrir Aquí tenemos todo totalmente sellado Este monitor pantalla curva de la mano de Samsung Que aquí lo van a ver Gracias a este nuestro análisis Tenemos aquí por ejemplo el reporte de calibración de color Que lo estamos viendo Donde nos indican los estándares que cumple este monitor Tanto con la calibración RGB Que tiene el monitor Vamos a ver qué más tenemos por acá Tengo los, bueno, muchos manuales que vienen en esta bolsa Los cables conectores Tengo de repente aquí un HDMI Tengo el cable de poder Tengo los drivers Y también los manuales Como están pudiendo ver Vamos a continuar con nuestro unboxing Aquí tengo una especie de soporte A ver, lo vamos a abrir Este soporte nos permite fijar lo que es la base Puede ser de repente una pared Vamos a verlo más adelante Esta estructura metálica Que nos permite de algún modo asegurar nuestro monitor A cualquier otra configuración que nosotros pudiéramos darle Aquí tengo lo que es la base del monitor Bastante pesada La vamos a mostrar Para que puedan ver qué es lo que incluye Este empaque del monitor Gaming Curvo de Samsung Que enseguida ya lo vamos a ver funcionando Para que les comente sus características Como pueden ver tiene un diseño elegante Bastante pesado, les comentaré Esto permite sostener el monitor Que tiene un armazón bastante interesante Que no solamente les va a permitir Configurar el monitor A una posición bastante cómoda Sino que también van a poder Lo que se dice Poner sus headsets En esta estructura Ya lo van a ver más adelante Aquí tengo el plástico de protección Este plastoformo medio extraño Lo vamos a sacar por acá Ahí tengo la fuente de poder Que casi se nos va Pero no tenemos reflejos bastante rápidos Aquí está la fuente de alimentación Del monitor que viene Totalmente nuevita, nuevita Finalmente aquí tengo Un cable más de conexión Y aquí está El monitor Como tal Lo vamos a retirar Acá con mucho cuidado Esta es la versión De 27 pulgadas No se olviden que este monitor Viene tanto en versiones De 24 pulgadas Como 27 En este momento vamos a hacer La apertura Me voy a dar un poco de campito Por acá De la versión de 27 pulgadas De la mano de Samsung Para un gaming Mucho, mucho, mucho más Profesional Vamos a sacarlo acá Por acá El monitor Aquí lo tengo Y pueden ver Acá Tengo la pantalla Como tal Está con su protección Obviamente Para evitar rayones Lo voy a acomodar Con mucho cuidado Por acá Para poderles mostrar En primera persona Lo que es El monitor Vamos a ponerlo Esto por acá Vamos a dar modos Y cha Se quedó por ahí Aquí tengo la pantalla Vamos a mostrarles Un poco Lo que viene a ser La conformación De esta La primera pantalla curva De Samsung Al mercado Orientada a un público Gaming De PC Ya sabemos que la competición En gaming Ahora es mucho Pero mucho más profesional Entonces necesitamos tener Esta clase de periféricos Si queremos apuntar A tener este tipo De presencias Ya sean los eSports A nivel local E incluso Por qué no hacerlo A nivel internacional Aquí tengo La pantalla Como pueden verla Totalmente curva Vamos a ponerla De este costado Para que puedan apreciar Esta pantalla Tiene un grado De curva De 1800R ¿Qué significa esto? Que si yo agarro Puros de estos monitores Y los voy poniendo Uno al lado de otro Al lado de otro Para formar un círculo Grandote Voy a tener un radio De 1,8 metros ¿No? Por la parte de atrás Vamos a mostrarlo Un poco Tengo el armazón ¿No? De sujección De lo que es el monitor Ya viene esto Fijado al monitor Me permite rotarlo Puedo manejar el monitor De muchos modos Enseguida lo voy a ensamblar Para que puedan ver El funcionamiento Tengo acá atrás La marca de Samsung Y también tengo Una especie de mini joystick El cual me permite Configurar el menú Que tiene un estilo OSD bastante interesante Tal cual simulando Un centro de batalla Que va a combinar Muy bien Con tus títulos Bueno Tengo ya todo el contenido De la caja Aquí Estamos viendo el monitor La base Algunos cables de conexión ¿Qué tal si ensamblamos Nuestro monitor gaming? Y vamos a verlo Ya funcionando Vamos a armarlo Y volvemos enseguida Ya tenemos ensamblado Y funcionando Nuestro monitor gaming Curvo de 27 pulgadas Fabricado por Samsung Que tiene como principal Característica Un tiempo de respuesta De un milisegundo Lo que lo hace Una excelente opción Para que Literalmente Domines el juego Para entender un poco Esto vamos a repasar ¿Qué es el tiempo de respuesta? En pocas palabras Es la cantidad de tiempo Que necesita un pixel Para cambiar De un color a otro La unidad de medida Es en milisegundos Su agilidad En este sentido Afecta la nitidez Con la que el monitor Es capaz de mostrar Imágenes en movimiento Sin halos O bordes borrosos Como es lógico Cuanto menor sea este valor Mejor Los monitores Para cine O videojuegos Convencionales Suelen exhibir Tiempos de respuesta De 5 milisegundos Samsung Utiliza su avanzada Tecnología En reducción De desenfoque En imágenes En movimiento En paneles VA Con lo que Consiguieron fabricar El primer monitor Curvo del mercado Con un tiempo de respuesta De tan solo Un milisegundo ¿Estas preparado Para disfrutar De una experiencia gaming Sin precedentes? Todo esto Nos permitirá disfrutar De una sesión Intensa de gaming Como nunca antes La habías visto Sin imágenes borrosas En toda la pantalla Pero esta No es la única novedad Ya que los nuevos monitores Curvo Samsung Para gaming Cuentan con una tasa De actualización De 144 Hz Para un juego Suave E impecable ¿Qué significa esto? Este valor Se mide en Hz Marca el número De veces Que se actualiza La imagen De la pantalla Cada segundo Los Hz Son importantes Para el contenido En movimiento Como en las películas Y en el caso De nuestras PCs Especialmente Para los videojuegos En general Los monitores Con frecuencias Superiores A los 120 Hz No provocan Tanto estrés ocular Junto a los nuevos Monitores Curvos Para gaming De Samsung Podrás experimentar Un juego sin pausas Con una tasa De actualización A 144 Hz Además Podrás elegir Entre 60 100 O 120 Hz Para optimizar La tasa De actualización De tu juego Y especificaciones Según tu hardware El monitor Incorpora La tecnología Quantum Dot Para un rango De color Más real Esta tecnología Soporta El estándar SRGB Aproximadamente A un 125% Lo que permite Ofrecer un rango De colores Más cercanos A la realidad Especialmente Rojos y verdes Oscuros Que se mantienen Nítidos Y brillantes Incluso A la luz Del día Por si fuera poco Nuestro monitor Cuenta con modalidades Predefinidas Para juegos Los ajustes De juego Predefinidos Optimizan Instantáneamente Los niveles Gamma de negro El contraste Y nitidez De juegos Tipo shooters Estrategia En tiempo real Juegos de rol Así Podrás disfrutar De cada escena Al máximo En todos Tus juegos Favoritos El monitor Cuenta con una Interfaz de configuración Tipo OSD Que combinará Perfectamente Con tu estación De batalla Simulando el mejor Centro de comandos Estamos listo Para la acción Gracias a la tecnología Arena Lightning Podremos configurar Una iluminación LED Que tiene el monitor Para que se encienda De modo intermitente O que actúe De forma interactiva Según el audio Que emita nuestra PC Nuestro monitor Cuenta con un brazo Reforzado De doble bisagra Que fue diseñado Para darle un mayor Control Sobre la posición De la pantalla A los jugadores Más exigentes Para que no se pierdan De nada Además cuenta Con un diseño amigable Y un lugar especial Para colocar Nuestros audífonos Cuando no los estemos usando Por todas estas razones Los nuevos monitores Curvos para gaming De Samsung Definen un nuevo estándar Para la competición Profesional En los eSports Para aquellos gamers Que buscan iniciar O potenciar su carrera De una forma más profesional Amigas y amigos gamers Este es el análisis Del primer monitor Curvo de Samsung Con tiempo de respuesta De un milisegundo Y todas estas bondades Que ya han podido conocer Gracias a este unboxing Y análisis Si tú quieres enterarte Más de este Y otros periféricos No te olvides De visitar Nuestros sitios sociales Porque aquí Desde Diamond Gaming Vamos a seguir Teniendo más análisis Unboxing Y mucho pero mucho más De la movida eSports En nuestro país Y tú no te olvides Adquirir Este otro periférico Favorito tuyo En las tiendas autorizadas Que ya está disponible Para todos ustedes Un fuerte abrazo De gamers Y bueno Sigamos jugando